En el marco de la reordenación del Islote de Lobos para protegerlo y para a su vez permitir disfrutarlo a esas 704 personas que se estima que es la capacidad de carga en simultáneo que debe tener para preservar ese paraíso árido que es, en esa dirección hay una serie de medidas vinculadas a la gestión integral con energías limpias, vinculada a la puesta en valor de las salinas, de por supuesto el yacimiento romano, las playas de la calera y del puertito, etc. Todo ese paraíso en miniatura y dentro de eso entendemos que es razonable, como se hace en otros espacios naturales, el cobrar una entrada a las personas no residentes en la isla para con ese dinero pagar esa gestión integral y que por tanto se autofinancie y no cueste nada a los ciudadanos de Fuerteventura que son los que hoy están pagando la gestión de Lobos.